Estamos con ventas y muchas veces... ¡Oye, me voy! ¡Ya va, sí, a la isla! ¡Eh, eh! ¡Bailen! ¡Uh, uh! ¡Bailen! ¡Más fuerte! ¡Uy! ¡Vámonos a jugar ya! El Salvador 4K te invita a que participes o asistas en el sábado 25 y domingo 23. ¡Ay, porque a los decibeles les subió un poquito choco! ¡Mentira! Así escuchaba, normal. Autotune dijo que le iba a poner... ¡No, escucha, pues! El Salvador 4K te invita a su combate este sábado 25 y domingo 26. ¡Ese igual me escucha! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mala la Eiji! ¡Ese igual me escucha! ¡A ver, eh! ¡Y ahí tirale, anda con todo! ¡Uy! ¡Uh! ¡Mira, mira, ya! Ya cuando ya no aguante el lodo se va a tirar allá, mira. Cuando lo andan al chicron, eso no es así. ¡Ajá! Porque esto así le hace a uno, ¿eh? ¡Ajá, cuando eso camina! ¡Ajá, se le mete! ¡Oigan, bicho! ¡Bailen los micos! ¡Se llegó un sábado! ¡Se llegó el gran día, bicho! ¡Ya se está acabando! ¿Qué sienten? ¡Qué, pere, yo le quiero preguntar! ¿Qué sienten ustedes aquí ya? ¡Nervios! ¡Nervios! Ahora le va a decir ¡Ya, Jennifer, vamos! ¡Con huevos, con huevos! Pero si no ve mi equipo a los amigos. ¡Con huevos, con huevos! No le va a decir nada. ¡Vale, bailen los micos, los micos! El pasito de la Jenny, el pasito de la Jenny, hagan. En línea, en línea. Ya, háganlo. Pero la Casey. Gran bolada de la Casey. Estamos emocionando. ¡La fama! ¡Oiga, cama! ¡Oiga, cama! ¿Con qué vamos a venir mañana? ¡Con huevos! Ojalá de verdad mañana. ¿Qué necesitan para ganar mañana? ¡Fuevos! ¡No, valor! ¡Valor, fuerza! ¡Coraje! ¡Resistencia! ¡Codaje! ¡Codaje, como dijo mi amigo y chiquilín! Va a bailar en un oblico. Un baile sintonizado. Ustedes, bichos, están ahí. No sé, sigan un paso. El paso de la Jenny, el paso de la Jenny. Pero miren, venga, venga. Venga, venga. ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Vamos así! ¡Dejamos! La Jenny saca la pasa. No te ne, bro. No te sale. Sigan a la gente ahorita. Yo. A mí. Sigan. Ahora la Angie. La Angie. La Angie. La Angie. A la Casey. A la Casey. A la Jenny. A la Jenny. A la Jenny. A la Jenny. A la Catherine. A la Carmen. Igual. A la Nayeli. A la Catalaya. Ah, lo mismo de la Nayeli vos. A la Catalaya, la Catalaya. Lo mismo de la Nayeli. ¿Y eso hiciste? Una cosa. ¡Una cosa que metártela rápido! Dale, 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 dale. Sigan, 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 sigan. ¡Huele! Choco. Choco. ¡A la enorme, la enorme! ¡No, pre, Choco! ¡Trabajando! ¡Choco maldito! ¡Pues fue por la alergia! Ya no, mejor. ¡Ah, pues ya no! Bien chula se ven. ¡Mira, tío! ¡Ah, ahí viene el mano! ¡Ah, a tiempo vino! Dejen lo que llega hasta aquí, no le hagan bulla. Sí, déjenle, no le hagan bulla. ¡Báile! ¿No va a venir? Sí, lo enchucaron, va, creo. Vamos a ver que nos enchufó, vamos. Vamos a ver la huella, pues. ¡Eh, eh, eh! Nos seguimos en ver todas. No se le meten. ¡Ah, bien! Ya estamos emocionados. ¡Báile, bicha! Ya se siente la presión. Yo les digo que no están emocionadas porque el gran día se acerca ya en unos minutos. ¡Báile, bicha! Y siempre he puesto todos los almas y el cotidio. ¡Mira, antes que a vos dos a veces cuando estás conspiciendo la canción que pone! ¡Ahora te acelera el corazón y te baja! ¡Puede, pésate! Si ahorita me hace así, mañana me vas a dar. ¡Mira, yo digo que ojalá las escuche así mañana gritando! ¿Con quién van a andar mañana? ¡Con huevos! ¡Eso! Así la quiero ver el mañana activas. Ya en la tarde ya no ando así. La gente va a dar. ¡Con polvo! ¿Cómo ando? ¿Cómo ando? Ya en la mañana va a preguntar. ¿Cómo andas? ¡Con huevos! Porque en la tarde va a preguntar. ¿Cómo andas? ¡Sin aire! ¡Vamos! ¡Mira, igual a la Nayeli! ¡Está bien! ¡La red! ¡Con huevos ya tarde! ¡Sí, huevos! ¡Mira, la Catalaya se ve como que estos perritos que tienen un ojo así! ¡Así es mismo! ¡Anda bien felices las bichas hoy! Ya vio, ya vio, ya vio sus intenciones. ¡Ya vio su actriz! Decirle qué hay que estar. Solo por buscarlo. ¡No, no vio su actriz! ¡No, no vio su actriz! ¡No, no vio! ¡V�! Ya nos va a decir que vamos a trabajar. ¡Ve! ¡Ve, mamá! ¡Ve, mamá! ¡iev, mamá! ¡Es tu tío! Es tu tío. Adiós. ¿Qué se llama? Es por tu chaval Ay, chay, chay Ay, chay Yo estaba viendo la pelea Chacalito 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 Qué bruta, ma Sí, ya vi el chavo de vez Se va a tirar ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Vamos, chay! ¡Vamos, chay! ¡Aquí otra! ¡Otra! ¡Otra, ya vi! ¡Otra! ¡Vale, tírele, tírele! ¡Apúrese! ¡Ay, se cae! ¡Se cae! Se cae, se... ¡Agárrelo! ¡Heidi! ¡Tírelo, tírelo! ¡Tírelo, tírelo! ¡Tírelo! ¡Sí, la regó! ¡Tírelo! ¡Tírelo! ¡Vaya, andando! ¡No, no! ¡No, que no! ¡Sí, la regó! ¡Sí, la regó! ¡Sí, la regó! ¡Swiss es bruta! ¡Sí, la regó! ¡Sí, la regó! ¡Va! ¡Va! Yo voy a venir mañana, sí, pero yo no iba a apoyar a Grito. ¡Cállate vos, perdedora! ¡Ay, mi pie! ¡Ay, mi pie! No, no, hazle pues chiquitibam, bam, 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 hazle, 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 hazle. ¡Cántele, bicha, cántela! ¿Usted también, papi? Espere, espere, para acá, espérate con papi, con papi, espérate. No, en la cámara. Vaya, háganle, háganle los dos, papi ya, cántele, bicha, esa. ¡Escubí, dos, 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 tres, tres! ¡Para acá, para acá! ¡Ay, mi hermano está más grande! ¡Le cuelga mal a mi hermano! ¡No te cuelga! ¡No te cuelga! ¡Ay, mamacos! ¡Ay, no! ¡No me hicieron otras historias! ¡Sí, gran excusa! ¡Sí, tiene la excusa! ¡Sí, gran chambre! ¿Quién es Elsie? ¿Elsi? Sí, Elsie. ¿Quién? ¿Quién? a ver en quién anda pensando bien Elsie me dijeron Elsie la nueva Katy Katy se esta parando yo no le toque nada a ver que le haces Katy me va venir a apoyar mañana la barra le empieza todo aquí perdí una cadena para el combate ah aquí en el oro en el oro quisiera esto o tarda y este cayó aquí aquí este cayó si nada dos de estas ah 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 por el que la encuentre ah por el que la encuentre es de él es que si tengo sueño no hay nada lo censuran no hay nota no 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 a ver que no hay nota ay que chivo si mas que yo nunca he visto nada quiero ver quiero ver por las dudas vaya que mira la bicha no hay nota que bonito yo viste yo viste yo viste mi lodo allí pues la que vas a venir a hacer barrio mañana si mañana si bien de verdad de verdad la que puede venir una por grupo a apoyar pues si hay otro hay un apoyo fresquito ve de verdad oigan un fresquito deje que va a traer usted le va a querer que este este huevón va a traer un fresquito huevón le gusta la le gusta la pelona de papi a las 6 6 de la mañana si a comer la pupusa a ok baila baila así mira al nano los mas 7 empezaron baila baila siga los pasos de nano a vos yo te sigo no yo te sigo a vos se parte la raya para abajo para abajo para abajo para abajo no disculpa ay mi pie 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 tenando no no malo nada es malo no va a ir con la Nayeli siempre solo con la Nayeli ah pues el amor es el amor el amor a mi cama me ha dicho todo el tiempo la Nayeli no hace nada el que está tirando Están sacando allá, ¿cómo se llama? ¿El qué? Quintales del país Y me comentaron más o menos cómo va a hacer Voy a ver, y me he hecho uno Di una vuelta ahí por 4K Y ya me levantaba Lucita miraba Nando, ¿cuántos años tenés? Ay, está joven y no aguantaba el animal pirriendo Yo le he dicho un montón de veces que llega a las 6 de la mañana y hace ejercicio Llega a veces, la noche Y ya no llega nunca La noche, yo una vez Eso es motivación Solo al primer vez llega, pues me motivo y ya después Ya nada Se huevón va Y cerca le queda ahí Ve, ya le da, ¿eh? Todo te está fallando Es que le tiró tierra en el ojo Ay, enviado a él embarazado Pero falta él No, es que se supone que ahorita ya tengo que rebajar. Ya, yo casi paré de poquito. No, era...